Música 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 Arranca la final No voy a, no voy a relatar, miren Fer, pase por caja, Fer, Fer, pase por caja, Fer Vamos, Joel, eh No sé que volvás a poner otra, eh Vamos a poner unoscritos 라 Oh, agile No se pierde, no se pierde. Mejor que pico la galaña. Que pico la galaña. No se pierde. Te pico la galaña. No se pierde. No se pierde. Esa es la otra. Ahí te voy a pisar. ¡Suscríbete! 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 ¡Avamos américas! ¡Suscríbete al canal! 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 aquí no vale buscar una cercana, no importa nada, el que va a buscar. A ver, no sé. Es que hay que decir para que no sé el tema que está en el cuadro. Vamos ahorita a la clara de todo. A ver, no sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Noita! 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 ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Que seguramos un par de peligros! ¡No tengo miedo! ¡No tendría miedo! ¡Ay! ¡Se paga un salvador! ¡Busca! 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 ¡Chipear! ¡Chipea! 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 ¡Lo recabo chipeando! Ese fue el... ¡Chusto! Si, no, dame un tiro de blast 1 otro tiro de blast 2 y el vuelto dame los ataques cuerpo a cuerpo ¡Chipea! ¡No, no! ¡Oh! ¡No, piño! ¡Si! ¡No piño! ¡Con este! ¡Chipea! ¡Si! ¡Le haré! ¡Yeeeh! Insec. Insec. Bueno, pelea número 6. Un pequeño personaje. Vamos a ver un saludito a la gente del chat que nos está haciendo aguante. A Catrielino. Catrielino, que es gracilino este. Después tenemos a Keasu. ¿O a Keasu? ¿O Keasu? ¿Su? O Keasu. A Jesus. Después lo tenemos a HugoZIZ. A Master DJ Jairo, que nos hace el reaguante. A Spectrus y a VisioMan92. ¿Está mirando VisioMan? Está mirando VisioMan, exactamente. ¿Están en la roba? Seguimos con la pelea, vamos a anotar. Falando de siempre. ¡A Yesus! ¡A No! ¡A No! ¡A Yesus! ¡A Yesus! ¿A No! ¡Gracias! No, no... no reba. Tengo un chiste que he trocado aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Es un único que se da porca Aguilar suficientes Pero esa no es, boludo, se te pudo con la perla El choco de� erfario que me entra ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Poco, poco, poco, poco! ¡No vio nada! ¡No vio nada! ¡Nada! ¡Pues a correr el gordito, pero el dorgo no corre! ¡No vio nada! ¡Poco, poco, poco! ¡Guau nada! ¡Suscríbete! ¡No lo buscáis! Esta parte, esta pato. Un bente. ¡No te vas abajo! ¡No te vas abajo! ¡Pelado! ¡No te vas a atender! ¡Pelota! ¡Está seco! ¡Pelado seco! lo chipea, suelta la espalda y la encontró que va a ser el golpe? como no solo, está buscando el calor ya vivo, ya vivo que es gordo y no es rápido Ooh, Trazmido entró todo Swemary se echó una sieta acord significance Mi susto yo ¡Suscríbete al canal! 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 esta con la colita el go ahora esta con la posa con la puti ay 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 que estaba ocupado algo si se maten ... ... ... ... ... ... ... Se le desechó la suerte y me quedó en la ciudad, y tal vez se lo metió en la ciudad de la ciudad. ¡Ay, qué pasó! ¡Inculta la mano! ¡Enculta la vida! ¡Inculta la vida! ¡Inculta la vida! ¡No, no! ¡Peloto anda aquí! de los tan incendios y 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 la verdad tenia cel negro quería robar wifi y 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 el stream está gritando se pone interesante con mayúsculas y 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 ¡SUSCRIBETE! 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 ¿Tiene otra pelea de poderes? ¿O YA NO QUEDAN PODERES? Si, es diorzo Toca Que es de noca No, 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 no ¡Ah! ¡Que es bueno! ¿Si hubo un golpe, que es un golpe busco el poder, busco el poder, pero cuando busco el poder, siempre verá el poder, siempre verá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cómo corre! ¡No le da vergüenza! ¡Y Martín tampoco irá buscarlo! ¡No le da vergüenza! ¡Gracias! ¡No le da vergüenza! las apuestas en el stream 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 se termina, se termina, se termina se termina, se termina, se termina ay como termina, ay como esta no me lo puedo creer, no me lo puedo creer emoción love, emoción, se termina, ey, se termina, emoción, se termina, evito, al incendio, se termina lo seen, ya como espera, se termina la implementación y se termina la simmiro… ¡No! Perfecto! No, no. No, no. En comentarios. Jajaja Jajaja Silencio, silencio, picho frío Silencio como que hay un vientito como que hay un vientito que sale del pecho a Franklin no le cuesta la explicación yo tampoco se le encuentro a Franklin no entendemos que pasó dice porque será que el salafo es masquerizo a Franklin no le cuesta la explicación